Para que nos cuente el motivo de la protesta, qué es lo que exigen, el motivo de la aglomeración aquí, qué es lo que exigen, qué es lo que demandan. Sí, mira, mi nombre es Karilín de Sena. Lo primero que estamos demandando es, lo primero, sobre todo, es el pago de nuestras quincenas. Hasta ahora tenemos dos quincenas y lo que va de esta, de cinco días, que no nos han pagado. Entonces, nosotros somos todos padres de familia, somos personas que dependemos de nuestro trabajo y necesitamos que se nos paguen. Otra cosa es muy importante, que esto es una empresa de servicio, nosotros somos AAA Dominicana. Dábamos servicio de cobro y facturación de agua a la casa. En marzo de este año se rescindió del contrato y entonces desde marzo hasta la fecha nosotros estamos en el aire. No sabemos qué va a pasar con nosotros, porque no nos cancelan, pero también se atrasan todas las quincenas en los pagos. Como están viendo ahora, ya se nos han juntado dos quincenas sin cobrar. Nadie nos sabe decir qué va a pasar con nosotros, nadie nos sabe decir quién es que está a cargo, porque nos dicen que ya la gerente, que era la señora Odessa Azbun, que ya no es ella que está a cargo, que ahora es Antonio Ruiz, del Canal 2 de España. Pero nosotros no lo conocemos, nunca lo hemos visto, ni en fotos, nadie sabe quién es, quién es. Y es él el que nos tiene a nosotros en el aire, que no nos da nuestras prestaciones, no nos paga nuestra quincena, no sea piada de que nosotros tenemos hijos que mantener, colegios que pagar, préstamos, tarjetas de crédito y demás. Entonces nosotros estamos exigiendo que hagan algo con nosotros, así como también se nos había ofrecido trabajo en la CAS por nuestras experiencias trabajando en el área del servicio de agua, de cobre y facturación de agua, pero esa gente no nos acaban de decir, o sea, por ellos no llegar a un acuerdo, o por el señor Antonio Ruiz, decir que no, que todavía no, entonces la CAS no iba a dar parte de nuestras prestaciones, también nos iba a contratar como empleados de la CAS, fijos, y hasta ahora todo eso ha quedado en el aire, y nosotros no tenemos ninguna garantía de que mañana suceda lo que vaya a suceder con nosotros y tener algún otro trabajo más. ¿Cuántos empleados son los que están en la situación? Un aproximado de 300 empleados. Buenas, mi nombre es Yajair Alcántara, tengo 7 años en la empresa, esta es AAA Dominicana, es una empresa contratista de la CAS, tiene 21 años funcionando como cobro y facturación de la CAS, medidores y demás. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que una empresa teniendo 21 años funcionando, haciéndole el cobro a la CAS, no estaba preparada para una situación así? Ya que sabiendo ellos, que tú siendo contratista de una empresa, del gobierno, cada cuatro años el gobierno cambia y puede presentarse este tipo de situación. ¿Dónde nosotros nos sentimos atados de manos? Porque no tenemos nadie que salga a dar la cara por nosotros, porque tenemos una gerente llamada Odejas Boom, pero ella dice que ya a ella le quitaron poder, que ya ella no es la gerente, que ahora hay un señor español y que él es el nuevo jefe, pero no han hecho una reunión con nosotros, no nos han dicho una información bien, formal, un correo, una información verídica, nos mandaron a la CASA, le solicitamos que por favor, ya que nos mandan a la CASA nos lo soliciten por escrito, algo formal, firmado y sellado, se negaron. Entonces, al ver cómo han ido surgiendo cada situación, y nos hemos ido enterando siempre, por la prensa y por bocinas, pero no porque un jefe de nosotros se ha sentado a darnos la cara a explicar, pues nos sentimos indignados, nos sentimos asustados, desamparados, porque no tenemos a quién reclamar. También hay rumores de que este es el único local que queda por el momento, que es la principal, Naco, pero lo van a entregar, porque ya lo deben y se lo han pedido, van a buscar otra oficina. No nos han dicho a dónde se van a mudar, no sabemos a dónde vamos a ir a seguir reclamando. Y tememos todos por nuestras prestaciones laborales y estamos exigiendo nuestros sueldos. ¿No le han dado ningún tipo de justificación? Nada. ¿No se han comunicado? La única justificación es que ya ellos no tienen, ellos son empleados igual que nosotros, que le quitaron el poder, y que ahora el encargado y el que se encarga de tomar decisiones es el señor Antonio Ruiz. Eso es lo que dice el gerente. Un señor fantasma que no conocemos. Eso es lo que dice la gerente, pero el señor Antonio Ruiz no dice nada, no da la cara, no nos, a nosotros, no nos ha dicho, no se le está pagando por tarita razón. No lo cancelamos por tarita razón. No, y lo muy importante, ni siquiera sabemos si ese Antonio Ruiz es verdad, esísimo, porque si él no ha dado la cara y no lo han presentado, en toda organización que cambian de rango, de mando, lo principal que se hace es presentar al nuevo gerente, al nuevo presidente de la empresa. Eso no ha pasado aquí. Entonces nosotros no sabemos ni siquiera si eso es real. Y no es que le estemos diciendo mentirosos, pero en la forma en que se han manejado, que ha sido muy incorrecta, ha hecho que nosotros pudiéramos despararlo. La mitad de menos.